Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mí llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Y bajar tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.